Yo veía que mi papá siempre se iba a alguna carrera o se iba a un taller y bueno a mí me empezó a interesar cuando tenía seis años más o menos y bueno ahí fue cuando arranqué en karting a probar y como te digo al principio fue como un juego para mí. Iba los fines de semana a practicar como hacía cualquier otro deporte y bueno después se fue convirtiendo en mi gran pasión y te diría hasta un trabajo porque siempre me lo tomé muy en serio por más que nunca viví el automovilismo en sí. Cuando arranqué en la fórmula que arranqué a probar a los 13 años que mi papá ya tenía el equipo de fórmula también arrancó medio como bueno ya 15 años había corrido en karting 15 años podía debutar en la fórmula plus y fue como un paso más en mi carrera deportiva y yo te digo que arranqué pensando que eso iba a ser todo lo mío dentro del automovilismo entonces también los primeros años la fórmula fueron de disfrute y medio que de juego qué sé yo yo iba y también igual siempre me gustó disfrutar del automovilismo también abajo del auto y cuando me bajo y estar qué sé yo compartir esos momentos en equipo con compañeros de equipo con otros pilotos. Ya de la fórmula plus un salto más grande como el que vos decías turismo nacional por ejemplo en la clase 2 y ahí la aceptación este fue un tanto distinta a la de la fórmula reno plus o media parecida porque ya más arriba todavía. Sí ahí ya te hacen notar un poco más porque ya no es un juego entonces uno quiere empezar a ser competitivo empezar a ganar carreras empezar a escuchar a lo mejor comentarios contra el hecho de ser una mujer entonces quizás al principio sí me costó y hasta te digo que en TC2000 me acuerdo que hasta yo misma dudaba de mis capacidades de tanto escuchar a veces de que una mujer no iba a poder ganar de que una mujer siempre estaba última en la grilla entonces eso sí a lo mejor medio que me llenaba la cabeza todavía de chica pero ya en TC2000 pude hacer un podio y ya ahí medio que empezaron los resultados y bueno ahí me di cuenta de que si uno también tiene la herramienta y obviamente con experiencia porque yo creo que eso es importante para todos. Me acuerdo también por ejemplo el 2018 cuando tuve que hacer unas carreras en TC Pista Moura para correr los mil kilómetros primer reunión de pilotos y uno de los chicos del TC Pista Moura ché esta carrera vino la mujer no nos puede ganar a ninguno de todos nosotros entonces yo mismo ahí en la reunión le digo pero qué tiene de malo si si yo más o menos puedo estar en el lote en la pelea con ustedes le digo o sea se lo dije bien pero la verdad no me acuerdo ni quién era el piloto pero me quedó eso marcado de decir ché pero qué tiene de malo si una mujer está en el pelotón entre medio todos los hombres tu victoria que tuvo una enorme repercusión fue en el top race series en resistencia a chaco cuánto aportó en vos esa victoria logrado en la categoría y fue lo que necesitaba para para realmente demostrarme sobre todo a mí misma de que de que podía de que tenía la capacidad para poder ganar una carrera aparte ese fin de semana fue como redondito lo que creo que todo un piloto desea presencia en la carrera de los mil kilómetros me imagino que es una experiencia muy fuerte muy grande y totalmente distinta a lo que estabas acostumbrada traté de ese fin de semana y en la previa todo como de no volverme loca en la cabeza ni de ansiedad ni nada y la trabajé como si fuera cualquier otra carrera quizás ahora cuando lo veo de lejos que ya pasaron dos años y veo fotos veo recuerdos y ahí digo wow la experiencia que tuve es el sueño que todos piloto tenemos de poder llegar al tc la categoría más popular con las hinchadas que tiene las marcas que también creo que eso la hace súper fuerte la categoría y es especial sin duda de estar en esa carrera y nada lo aproveché a morir pero como te digo ese fin de semana al uno tener que estar tan concentrado en el compromiso que uno tiene con el piloto y el equipo que no quiere fallar y bueno eso quizás te hace como disfrutar un poquito menos de ese momento de estar en semejante categoría el auto que más me llamó la atención la primera vez que me subí fue el de eeuu el pro mazda que era un auto de fórmula muy potente con mucha tecnología y yo no estaba acostumbrada y te juro que se me pasaban las cosas rapidísimo la curva llegaba rapidísimo como que no tenía tiempo nada y me costó adaptar qué te quedó de ese paso por los eeuu y cómo fue no fue una experiencia increíble primero por lo personal de irme a vivir solo eeuu un año sin casi hablar inglés casi que volví sin hablar inglés también es que bueno estaba en un equipo argentino casi todos argentinos y eso me jugó en contra también como para aprender claro pero fue una experiencia re linda de haber corrido inóvalos que me encantó esa experiencia pero es que la mujer puede triunfar en el automovilismo sí sin duda creo que sí o sea si yo lo puedo hacer lo puede hacer cualquier pero pero sí sin duda eso siempre digo que con esfuerzos sacrificio trabajo que te lo repito siempre se puede obviamente no es fácil y quizás nosotros elegimos este deporte complicado que uno sabe que ya es machista y un poco se la tiene que bancar pero pero sin duda es que sí no hay por qué o sea teniendo la teniendo las mismas herramientas que cualquier otro piloto se puede dar pelea si tenemos que hablar de un susto tenemos uno muy reciente que fue la piña tremenda en el karting fue en jovita en jovita fue en un provincial de tierra y si yo justo dejé de correr en el top race y bueno la gente que antes vi que estaba josé seruti por acá ellos siempre me invitan a correr son de rufino y bueno tienen dos karting y uno los corre lo corre uno de los chicos nico y el otro estaba libre y me dicen bueno dale venite al provincial a correrlo yo la verdad fui pero me sorprendí había 40 karting una competitividad terrible muy buenos pilotos y bueno me ha ido muy bien ese fin de semana viste son sorprendida porque corren karting pero cada tanto y bueno me dio un palo terrible digo bueno empieza a divertirme con el karting digo y voy cada dos por tres a correr y me di ese palo que dios mío casi casi me mato pero igual en mi casa ahora me retan porque yo eso fue en septiembre creo que el primero de septiembre fue y ahora le digo pero al final no fue tanto le digo porque ahora siempre sigo mirando ese accidente digo pero no fue tanto al final fue como más monstruoso porque el karting salió volcando rodando pero no fue tanto entonces me retan en casa porque dicen que soy una una tarada tu carrera deportiva llegó hasta acá es un impas crees que a futuro se puede volver a abrir una puerta o ya directamente lo descartas es una sumatoria de cosas no no me gustaría que es decir que llega hasta acá porque mirá en pasión es lo que me encanta pero justamente me agarré en un momento que quizás te van a hacer otras cosas a nivel personal y como que mucho una cosa no va de la mano con lo otro y aparte me pasa eso de que cuando yo empiezo a correr me enfoco en los autos y no existe otra cosa más que el auto de carrera en mi vida entonces un poco como que quiero abrirme para para empezar a hacer otras cosas y también cuando lo hago me gusta hacerlo de una forma responsable en un equipo competitivo tener un buen auto y qué sé yo seguir peleando para para ganar carreras y estar en el podio qué sé yo teniendo buenos resultados entonces porque si no no lo disfruto entonces quizás también por eso digo bueno apunto más para el karting voy cada tanto a correr en karting y me divierto quizás más de esa forma que que yendo a una carrera aparte el tema obviamente económico presupuestario que 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 siempre se me hizo muy muy difícil conseguirlo y y nada eso también un poco hace que sea difícil que uno pueda seguir a nivel nacional si alguien te pregunta hola julia sos una ex piloto no no por favor a nadie le gusta retirarse solo eso ya lo sé hablé con urreta vizcaya hace poquito y él no yo no me retiré nunca nadie se retira en el automovilismo el toto llegar ahí no se retiró pero entonces bueno no importa pero viste nadie se quiere retirar de este deporte que pasa el pájaro la bar y tampoco se retiró tampoco tampoco no me traje a julia valario no es una ex piloto no me traje en corriendo en karting soy soy vigente todavía